En México llevo 42, llegué en el 80, en el 1980, como jugador al América. Salvamos el descenso y lo calificamos los dos torneos. Al otro renovamos y en el otro torneo empiezan las dificultades. Sí salí por él, la realidad es que 48 horas, 24 horas antes, en un partido faltaban dos fechas para terminar el torneo y me dijeron que lo tenía que poner a fuerza y yo no acepté y bueno, tuve que salir. Vino la llamada de acá, de Guarajara. Claro. 24 horas era traicionarme a mí mismo. Pero bueno, el papá era lógico, el señor equipo y bueno, vino ese tipo de presiones que no la acepté. A un Morelia que conocía a varios jugadores porque lo había tenido en Atlas, en el caso de Franco, al Milón. Ah, ahí estaban, claro. Y bueno, me presentaron en una Copa Libertadores, acuérdate que fui directamente a Montevideo. Sí. Y ahí me presentaron con los jugadores, bueno, tuve una Copa Libertadores. Espectacular. Fue espectacular donde está Tonoriega y fue goleador del torneo. A mí en cuanto llegaron, quisieron el teléfono de Billy Álvarez. A mí no me pidieron el teléfono de mi familia. Por empezar no lo tenía en la memoria. Y jamás iba a darle tampoco el teléfono. Pero bueno, lo primero teléfono que se me ocurrió fue el de Mirraje. Entonces sí, estuve preocupado porque en el momento, bueno, no, el reloj no. Cuando me quiero bajar la camioneta, suelto y la camioneta se va para adelante. Entonces vuelvo a meterme, pues arrancó. Y ahí sí soltó un disparo, pegó en la ventanilla de atrás. Rubén Omar Romano. Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por esta entrevista. ¿Cómo andas? Al contrario, David. Un gusto. Acá, esperando que salga algo de trabajo. Pero a la vez disfrutando la familia, disfrutando... ¿Cuántos años en México, Rubén, ya? En México llevo 42. Llegué en el 80, en el 9 del 80. ¿Toda una vida? Como jugador a la América, sí. Toda una vida, sí. ¿Cómo te conviertes en futbolista profesional? ¿Tienes antecedentes de futbolistas en la familia? Mi papá. ¿Tu papá? Mi papá jugaba, sí. Llegó a... ¿Dónde se jugaba? Llegó a reserva. Jugó un partido amistoso en primera división. Pero bueno, en esa época... Él era medio pica piedra, era lateral izquierdo. Como ya no estaba, aprovecho... No, siempre le decía... Cártica piedra. Y tengo fotos de él, impresionante. Fotos de él cuando jugaba. Tengo José, sí. Pero zurdo también. Ok. Yo creo que voy ahí. Y fue muy importante en mi carrera. De chico me llevaba a todos lados. Siempre me apoyó. Creo que fue un gran mérito de mi papá que yo también tuviera la... Más allá de las capacidades que uno nace con eso, después la disciplina, ¿no? ¿Haces tus básicas en San Lorenzo? No, yo hago todas las básicas en Huracán. ¿En Huracán? Yo iba a Vélez y... Mis compañeros que jugué toda la vida de chiquito se fueron a Huracán. Entonces yo me pasé a Huracán y jugué con ellos hasta llegar a primera división. ¿Debutas con Huracán en primera división? Debuto con Huracán en primera división con jugadores importantísimos. Hozman, Brindisi. Jugué con Baddington. No, no, no. Jugadores de un nivel que habían salido campeón en el 73 con Menotti, ¿no? ¿Cómo se da la posibilidad de venir a México tú siendo tan joven, Rubén? Mirá, yo creo que de repente uno... Se dan las cosas. Yo digo que en la vida hay que tener un poco de suerte. ¿Por qué? Porque América fue por otro jugador. América fue por mesas. ¿Te acuerdas bien? Jugaba con Maradona en el 79 en el campeón del mundo en Japón con Menotti. Sí. Un tucumano que jugaba espectacular también. Y no quiso venir. Entonces fueron a ver partidos de Huracán y bueno, les gusté. Tuve tres partidos muy buenos donde ellos me vieron. ¿Panchito? Panchito Hernández, sí. En ese momento Roca del técnico. Con el grupo de promotores que en ese momento trabajaba mucho con América que era Enzo Gennoni. Enzo Gennoni y el portero, el flaco Poletti. El flaco Poletti. Exacto. Que después se une el Pinsa Vidal a ellos. Exacto. Pero en ese momento no. ¿Qué sabías del fútbol mexicano cuando te invitan a venir a la América, Rubén? Sabía algo, ¿sabes por qué? Porque un año antes me decía yo que tuve un compañero ahí en Huracán el polaco Dolte que jugó en Tampico, Madera. Ah, ok. Y me dijo, vos vas a ir a México algún día y me comentó cosas en ese transcurso. Y de repente se dio. Se dio esas casualidades. Regresa a Babington de Alemania. Entonces yo iba a jugar un poco más tirado a los costados. Entonces yo creo que ellos vieron esa posibilidad también de abrirme las puertas, ¿no? ¿Tú jugabas como 10? Yo era el 10, claro. Como 10. Exacto. Oye, ¿y llegas a una América de roca lleno de figuras? ¿Estaba Gamboa todavía? Claro, yo me tocó. Oa, Faria, Fumanchu, todos esos, a su madre. Y Celada. Y Celada, claro. Donde jugaban cuatro y el que era cambio por cambio en México. Cambio extranjero por extranjero en México. Y EFE. Claro. Sí, sí, ese fue los extranjeros que había en ese equipo. A ver, Tena, Manso, Trejo, Vinicio, De Los Cobos, Ortega, Luna. No, bueno, aparte mexicanos. Aguirre. Había jugadores. En ese Abarca que aparecía. Rubén Abarca, es cierto. Rubén Abarca empezaba a aparecer. No, tenía un buen equipo. ¿Te cuesta ese primer año, Rubén? Me cuesta los primeros seis meses. Ok. Después empiezo a andar muy bien y, bueno, como todo joven, cometió la tontería de pelearme con Roca. ¿Te peleaste con don José? En un partido que íbamos ganando 2-0 a Pumas. Entra, me cambia y salgo enojado porque yo estaba allá en un gran momento y le digo cosas y me enfoca. Ahí en la banca. Sí, y José no me lo perdonó nunca. ¿Te cruzó la cruz? No, me mandó a... No podía ni entrenar con ellos. Bueno, me tuve que ir a los aztecas de Los Ángeles. Cierto. Con Enrique Borja de presidente. Ahí te vas a las aztecas. A los aztecas seis meses. Ahí me ve León y me lleva para León. Ya voy prestado de América, ¿no? Pero siguiendo... Pero cada año regresabas a la América, Rubén. Pertenecí a la América. Yo siempre pensé que en algún momento me iban a dar nuevamente la oportunidad. Y estuve muy cerca. Faltando 20 días me dejó afuera Reynoso y trajo a... Y volví otra vez a León. Trajo a Breiloski. ¿León, Puebla? ¿Fuiste? ¿De León a dónde fuiste? ¿O Necaxa? León dos años y Necaxa. Necaxa. Ahí ando viste muy bien también en Necaxa. Y de ahí me voy a Puebla también muy bien. Y después vuelvo otra vez a Necaxa hasta que dije, bueno, cuando volvían a... En el 87, 88 me voy a San Lorenzo del Mago a préstamo. ¿Por qué te vas, Rubén? ¿Por qué regresas a Argentina? Porque yo tenía ya arreglado para Toluca. Y me querían meter otra vez a Necaxa. Antes era muy diferente. No, no estoy de acuerdo. Hoy tenías la chance... Antes el contrato nunca vencía, ¿no, Rubén? No, no. El contrato nunca vencía. Te ponía donde querían y tenía que aceptar hasta que yo me cansé y dije, no, no, me quedo parado. Porque yo ya me había arreglado con... ¿Con Toluca? Con Toluca. Sí, yo tenía un buen contrato, me había arreglado, pero no me quisieron dar. Entonces dije, me quedo parado y ahí sale la posibilidad de que Borra Milutinomi me pide y me dejan en la préstamo a San Lorenzo. Que a Borra creo que ni lo viste, ¿no? Dirigió uno o dos partidos. Siete partidos. Hay siete partidos. Se fue a... Lo estábamos esperando un asado. Se fue invicto, aparte. Lo estábamos esperando por un asado y se había ido de Italia. ¿Y luego regresa a México otra vez? Salimos campeón ahí de la liguilla. Sale campeón nul. Sí. Y nosotros salimos segundo. Y después había una liguilla como la de acá para salir campeón, pero el campeón iba a las Libertadores y ahí salimos campeón. Fue donde hizo uno de los mejores goles que Alpato Filiol. Claro. Y claro, no me dejaron jugar la Copa Libertadores y ya vine vendido al Atlante. De La Volpe y Rafa Puente. Ya vendido. ¿Eh? Ya vendido. Junto con Celada. Claro. ¿Es leyenda urbana o es cierto que La Volpe te dijo vas a jugar como Mateus? Que La Volpe te hizo volante de contención cuando toda la vida había sido... ¿Sí? Pero fue 88, 89 con Ricardo y ya en el 90, 91 que fue cuando estuve en Querétaro. Ahí me hace la primera etapa de Ricardo en el juego de volante por afuera. Ok. Y después ya te hace volante de contención. Y me hace y me dice sí, vas a jugar como Lota Mateo y yo ya sabía cómo jugaba Lota Mateo. Y la verdad que fue un visionario porque yo realmente a partir de ahí también crecí muchísimo más en otras cosas. tenía el campo de frente era el que manejaba el equipo jugué los 38 partidos completos en Querétaro. Fui nominado al Citlaly en ese año y fue un año muy bueno. Como futbolista Rubén ¿cuál habrá sido tu mejor momento en México por todos los equipos desde Cruz Azul, Veracruz, Puebla, Necaxa, América? ¿Cuál habrá sido el mejor momento? No, bueno un montón. Yo creo que tuve mucha regularidad en ese sentido en mi carrera pero por supuesto que Atlante el León en otras funciones era mucho más desequilibrante no era tanto más de pasador como fui en otra etapa sí, pero yo me quedo con esos León, Puebla, Atlante, el Querétaro de ese año el Cruz Azul hasta que me lastimé sí fueron años muy buenos. ¿En qué momento te empiezan a hacer la cosquillita y decir yo voy a ser entrenador? Cuando me paro cuando Ricardo se va a Chivas yo sigo en Atlante y a los seis meses tuve problemas ahí con ¿Con Toño para arreglar o qué? No tuve ningún problema pero me quisieron echar a mí culpa de algunas cosas y me quedé parado seis meses y en esos seis meses me puse a trabajar ya pensando en que en algún momento iba a ser entrenador por supuesto que esto te pica mucho más cuando estás con un técnico que le encanta lo táctico como la golpe ¿no? Claro ¿Y arrancas con Ricardo? Con Ricardo de auxiliar me retiro querían que siguiera un año más ya quería que jugara de central Es que lo había probado lo había probado en un partido amistoso que no estaba Wilson jugué de central y en mi posición jugó Isidoro y en un partido fuera no sé no me acuerdo bien si fue en Guatemala no sé donde fuimos a jugar un partido amistoso y achicaba todos los tiros hasta la media cancha y la gente le decía a la golpe sabemos que Romano no juega ahí y le gritaba a la gente pero bueno no decidí ya dejar quería a ver quería yo dejar al fútbol y no que el fútbol me dejara a ti y lo dejé en un gran momento hice 13 goles un buen buen torneo con Atlante y pasé automáticamente con Ricardo de auxiliar ¿Cómo fue esta esta primera experiencia de ser auxiliar de Ricardo? ¿Tenías libertad? ¿Tenías todo para opinar? No, no el problema no era mucho por supuesto que tenía libertad pero era muy complicado que tenía mis amigos con los que eran tus cuates hoy eran los dirigidos claro y no tanto fue el problema ahí el problema después cuando ya soy yo el técnico en Celaya también tuve jugadores que jugaron conmigo el caso de Salvador el caso de Andrade el caso de Memo Cantú Memo no me tocó Memo no me tocó tanto en Celaya me tocó Feri Fernández claro y llevé a muchas chispas Suárez y al principio uno te uno empezaba a dirigir con el corazón y dije bueno tengo que tomar una decisión no puedo dirigir con el corazón aparte me estaba jugando el descenso todo y empecé a poner los que realmente estaban en su mejor momento y que creí que y si tuve problemas con alguno de ellos no hay duda cuando no entienden que ya es otra etapa pero bueno yo creo que en algún momento le van a entender ¿cómo asumes esa invitación de Enrique Fernández a un equipo complicadísimo Rubén empinado por el tema del descenso tú tu primera tu primera experiencia ¿por qué decides aceptar? si estaba tan complejo yo cuando dejo de auxiliar de Ricardo yo no tenía nada tomé la decisión no yo tomé la decisión de salir y de repente aparece la posibilidad de ir en una dupla con Javier Aguirre a Atlante ah ok Toño García quería que fuera una dupla con Javier con el Vasco pero hubo un problema ahí no pudieron se quedó Mejía Varón porque le querían poner a Quise ¿te acuerdas? el hermano de Quise que al final fue la América entonces se quedó Mejía Varón ahí y ya él fue el que me recomendó con Enrique Fernández o José Antonio García claro y bueno tuve la charla mucha gente pensaba que estaba loco sí la verdad era una papa muy caliente para mi primera experiencia un 98% casi descendido ¿se quedó 17 puntos? ¿cuántos? nos llevaba 14 Monterrey 22 21 Puebla y bueno tuvimos una gran campaña un buen equipo armé y bueno a partir de ahí arranca mi carrera muchos veían el lado el lado negativo de eso y yo veía el lado positivo es decir al tener 98% que ya estaba casi condenado tenía que mostrar mi forma de jugar y más allá de los resultados por supuesto y se dio todo aparte Rubén sorprendió porque uno uno busca normalmente en los equipos que están por descender hay que meter la pata hay que luchar hay que morder y este equipo jugaba salir con la pelota dominada es que no servía empatar teníamos que recortar la distancia ganando partidos entonces yo creo que el equipo encontró eso creyó en lo que buscábamos buen funcionamiento y bueno teníamos un buen cuerpo técnico Sergio Bueno estaba conmigo ahí de cuerpo técnico también lo llevé él todavía no estaba no había dirigido en ningún lado él Beto Laza un buen profe Beto Laza claro sí bueno Mario Tilo que es un primo que trabajaba ahí conmigo en ese momento y bueno creo que se armó algo muy bueno porque tampoco es que tampoco es que fueran figuras Rubén ni Félix Fernández ni Chavita Baca ni Armandito González ni Elmina Soto ni Jerez Soto Faire no me digas que fueran figuras yo llevé a Jerez y Jerez se formó pero ¿cómo lo hiciste para convencerlos? y Ruiz Esparza Roberto claro pero tenía el último hombre que era Iván Arrutado ah claro el ecuatoriano central espectacular una velocidad pero bueno Roberto salía con pelota dominada y Jerez Jerez terminaba adentro del área claro es decir Jerez fue que después se enamoró del presidente de Jerez claro Jerez era más rústico pero terminó jugando el fútbol y fue ídolo en la afición ahí pero sí por supuesto tenía el Daco el lateral izquierdo el Daco Fati Navarro después también tenía Chispa sí no no Baca Soto era un buen jugador Soto buen jugador era un buen jugador tuve a Piñeiro Pavón Armandito González claro Armando Nápoles también llevé a Gustavo es cierto claro sí Salvador Andrade a ver no eran grandes figuras pero creo que tenían tenían un equipo que entendió perfectamente y bueno hizo lo que tenía que hacer independientemente de las finales seguramente Rubén este es uno de tus trabajos más satisfactorios el de Celaya por el material por las condiciones por la forma porque era tu primera oportunidad no por supuesto esa queda marcada queda marcada porque prácticamente salvamos un equipo que estaba y después lo mantuvimos al otro año hasta que después aparece Tecos y ya el mismo presidente me dijo ya no te puedo pagar acepta esta posibilidad pero un tipazo el presidente uno de los mejores presidente que tuve y vienes a Tecos con un rol diferente un equipo con mejores tenías a Navia tenías a Droguet claro tenías un mejor equipo aparece Bofo conmigo Leisy Valdés empiezan a aparecer varios jugadores y junto con Navia y la verdad también el equipo jugó muy bien al fútbol y lo salvamos del descenso y lo calificamos los dos torneos al otro renovamos y en el otro torneo empiezan las dificultades que todos sabemos la verdad que el pibe es un fenómeno yo con el Cheto nunca tuve problemas pero si salí por él la realidad 48 horas 24 horas antes en un partido faltaban dos fechas para terminar el torneo y me dijeron que lo tenía que poner a fuerza y yo no acepté y bueno tuve que salir pero después con el tiempo te das cuenta y entendés cosas pero el pibe conmigo nunca tuve problemas pero si te lo dijo así tan claro el chino Eduardo Leaño Rubén estaba con él comiendo cenando vino la llamada de acá de Guadalajara claro tu ya estabas en Monterrey para el partido a 24 horas antes del partido yo había trabajado toda la semana a ver si me dicen en la semana faltan dos fechas claro no hay problema ves la forma pero trabajas con él claro 24 horas era traicionarme a mi mismo tu sabías no no me puedo presentar aparte ese mismo día habíamos viajado y habíamos trabajado el balón parado todo no voy a aparecer otro día ante los jugadores aparece el Cheto Leaño jugando y la verdad que nunca tuve problemas con el pibe el pibe un fenómeno conmigo pero bueno el papá era lógico el dueño del equipo y bueno vino ese tipo de presiones que no la acepté ¿estabas consciente que te ibas a ir ¿no? el otro día me fui no yo sabía sabía que iba a pasar eso pero bueno pero yo había puesto claro eso que después nunca nunca cobré nada porque nunca se los cobré que yo le había puesto que si yo salía por porque una imposición ya la veías venir había una cláusula pero nunca se las cobré al Chino Leaño y siempre me río y le digo me dices una plata y de aquí vas a Morelia de aquí me voy a Morelia a un Morelia que conocí a varios jugadores porque lo había tenido en Atlas en el caso de Franco al Milón ahí estaban claro y bueno me presentaron en una copa a Libertadores acuérdate que fui directamente a Montevideo y ahí me presentaron con los jugadores porque echaron en ese momento a Russo un partido con Pumas y en la noche me hablaron y el lunes viajé arreglé y viajé y jugué el miércoles jueves jugué ese equipo 3-3 con Nacional un partidazo tenías buen equipo era un buen equipo y que entró rápidamente a lo que uno quería bueno tuvo una copa a Libertadores espectacular fue espectacular donde Tato Noriega fue goleador del torneo que no lo lleva la demandilla era que Darío, Tato, Flavio tu medio campo era Flavio Almirón y Tato y Tato eran los 3 volantes y arriba Alex, Damián Alex, Alex Fernández Fernández, claro Alex Fernández después llegó a Damián Damián no estaba primero no estaba cuando llegas exactamente me llegó a Nadia Bofo después fui renovando ahí arriba y fueron llevados llegué a Chorri Palacios también el Chorri, claro el Chorri ese pedra también lo llevé Pavón después entró al otro año pero fueron dos años espectaculares lamentablemente no se pudo coronar pero fueron cuatro finales dos de CONCACAF y dos de y hasta cuarto de final de Libertadores esa final contra rayado se pierde en la vida ¿no? el marcador tan apuntado sí y aparte que con un par de goles donde hubo faltas donde no se siguió el reglamento pero sí la perdemos en la primera jugada Ruiz un pase hacia atrás y lo deja corto como el como el del chico y gol de Monterrey arrancando y nos dio un poquito de vida el gol al final del bofo y la vuelta la verdad que estuvimos 20 minutos donde no la metimos la realidad no la metimos 20 minutos donde lo metimos en un largo Monterrey y ahí cuando no la metes pues empieza a caer se empieza a bajar y te empieza a controlar bueno Franco con Pasarela estuvo jugando de central claro lo metió hasta de central al final sí sí al Guille pero creo que ese equipo merecía también un título ¿te vas de Morelia por no haber salido campeón? no fueron dos años muy buenos y después bueno como todo se quieren renovar las cosas no empiezan a salir y sales sales del equipo tenía la posibilidad de ir a América y después de Morelia apareció Pachuca en el draft y bueno voy al draft con Pachuca seis meses nada más también muy buen torneo con Pachuca muy buen torneo ¿por qué nada más seis meses en Pachuca Rubén? porque apareció Cruz Azul y ellos tenían una buena relación con Cruz Azul eran socios no sé en qué y bueno abrieron la puerta para que le fuera habíamos calificado a Libertadores sí claro muy bien le habíamos ganado a Pachuca no te vas por malos resultados no te vas por la parte de Cruz Azul tercero en la liga en el campeonato normal le ganamos a Monterrey y ni de vuelta para ir a Libertadores al de Herrera claro y bueno se abrió la puerta y me fui a Cruz Azul y bueno Cruz Azul arrancas bien muy bien arranca bien el equipo sí muy bien los dos torneos en el segundo aparece el problema del secuestro donde el equipo cuando vuelvo después de dos meses retomo el equipo va se relaja normal pero llegamos a semifinales perdemos con América ¿alguna vez en tu vida Rubén en tu vida esas noches ¿habías pensado alguna vez en el tema del secuestro? jamás jamás nunca nunca pero bueno hoy tengo la posibilidad y gracias a Dios que puedo contarlo la cantidad de gente que hoy ha desaparecido y que corrió con otro destino yo la verdad tuve muchísima suerte ¿tenías tanta plata? ¿por qué te secuestraron? yo creo que fueron por Cruz Azul es decir la realidad a mí en cuanto llegaron que hicieron el teléfono de Billy Álvarez a mí no me pidieron el teléfono de mi familia iban porque apoyar a Cruz Azul pagara la realidad o sea a ti lo primero que te preguntan ni el teléfono de tu familia nada el teléfono de Billy Álvarez yo no lo tenía por empezar no lo tenía en la memoria y jamás iba a darle tampoco el teléfono pero bueno lo primero teléfono que se me ocurrió fue el de mi traje Rubén ¿qué pensaste? ¿que te iban a matar? o que te querían asaltar? ¿qué pensaste al momento? no en el momento fue saqué mi reloj cuando me aparecen pero fue un arma larga entonces sí estuve preocupado porque en el momento bueno no el reloj no cuando me quiero bajar la camioneta suelto y la camioneta se va para delante entonces vuelvo a meterme porque arrancó y ahí sí soltó un disparo pegó en la ventanilla de atrás exacto y se quedó en el asiento de atrás de casualidad no me pudo claro hijo de ahí ya los peores fueron los 30 minutos hasta que me cambiaron de que me llegaron a una casa me cambiaron de auto me cambiaron a los 5 minutos de un auto a otro y fue esos 30 minutos llegar a donde me estuvieron fueron bravos ¿te amenazaron? ¿eran amenazantes o no? la verdad que no tuve violencia física no tuve solamente el culatazo cuando me hicieron bajar la cabeza exacto y después adentro no fue mucho más psicológico porque de repente si venía uno que que te amenazaba y tuve los últimos 20 días hablar con mis hijas de que me iban a cortar un dedo y todas estas cosas que tuve que decirle a mis hijas que me iban a inyectar obligados por supuesto claro pero por supuesto pero bueno eso fue lo más fuerte realmente después creo que no se portaron bien en ese sentido no tuve agresiones físicas nada cuando regresas Rubén ¿te precipitaste en dirigir? no ¿tú venías después de haber testado? ¿cuántos días te hubiste secuestrado? yo a los 3 días salí al campo de juego claro 65 días o sea más de 2 meses 2 meses y una semana sí no 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 porque yo lo visualizaba era lo que me mantenía vivo mi familia rezar Dios y visualizar el momento de volver a pisar un campo es más yo salí pero no iba a dirigirlo ese partido pero a los 45 minutos dejé de salir Isaac y di la charla yo las correcciones las hice yo empatamos ese partido creo que lo utilizaban en el momento en Azteca lo pasó era con el equipo de Dorados me parece sí claro sí 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 2 a 2 empatamos o sea la idea es que tú solamente estuvieras en la banca iba a estar en la banca y sí pero a los 45 minutos me puse yo a dirigirlo ya no aguantaste más no no y desde el equipo mantuvo la regular terminamos bien y después creo que yo no salgo de Cruz Azul por resultados yo salgo porque ellos piensan que yo tengo que descansar le llenaron la cabeza tú sabes quienes pueden llenar la cabeza en ese momento que tú necesitabas descansar ya sabes quién puede ser me imagino me imagino claro y y también le llenaron la cabeza para que se quedara Isaac claro y ahí se vuelve la separación mía con Isaac porque para mí es una tradición Rubén es cierto porque Isaac lo vengo a latas te acuerdas claro además voy a con usted te vestí fuiste al mundial con nosotros 20 días antes de la pretemporada fuiste al mundial con nosotros Isaac ha dicho que él te no sé si te informó o te pidió permiso para quedarse en Cruz Azul no él al otro día que no que yo voy a renovar y que no renovamos él viaja a Miami al otro día y el de Miami me habla mentira pero bueno ya pasó yo creo que eso a veces se dejó encandilar por esos dos meses donde el equipo por supuesto estaba presionado pero estaba con todo tratando de de seguir lo que habíamos hecho que había sido espectacular y se dejó encandilar por las luces porque le comieron el oído y se equivocó para mi punto de vista después algunos pensarán que no pero cuando por ejemplo yo me voy de Celaya yo le dejo le quiero dejar a Sergio no 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 yo digo deje a Sergio claro yo ya tengo otro equipo claro él sigue la misma idea mía y en ese momento no quiso y a los cuatro meses me lo pidió dos meses tres meses claro claro que va el zurdo y le lleva y le lleva a Sergio Bueno sí me lo pidió y Sergio había venido conmigo con tecos claro a ver es una cosa que vos dejes a alguien y una cosa cuando te vas junto con otro no hay trabajo no hay nada no te podés quedar vos que sos mejor vos que el técnico que estaba hay líneas en el fútbol que no van y bueno pero bueno ya pasó eso y yo tenía que trabajar ellos pensaban que yo tenía que dejar y no al revés vine al Atlas y se hizo un torneo espectacular acuérdate que debutaba un varios jugadores Torrenino allá aparece Guardado que había debutado con el Gordo pero explota conmigo y va al Mundial el equipo calificó estando peleando el descenso de los dos torneos fue un año muy bueno hasta que hubo elecciones di la palabra entró a Costa y ahí se arruinó todo y me tuve que ir me acuerdo tú vas a acordar tú inclusive me había hablado de la otra gente a mí sacrificas dinero dinero 100 mil dólares me acuerdo por un jugador ya no hablemos ya no hablemos del jugador porque me habían vendido a a Guardado a Fuentes Fabricio el Central Fabricio el Central a Europa claro si se fueron ellos y bueno hay que traer a alguien importante le digo porque la gente necesita un hombre fuerte claro pero resultó que ese hombre fuerte también se portó muy mal te volteó el vestidor sí lamentablemente sí pero bueno uno tiene culpas yo tuve la posibilidad de darme cuenta enseguida pero bueno ya era tarde confías de repente en la gente y lo traje yo como no da confianza pero bueno mira dicen que no hay mal para cuando venga y yo vas a Santos donde te vas no pero antes de Santos pasa otra voy a América hace dos meses ¿por qué fue tan corto eso Rubén? ya le había dicho dos veces que no a la América y cuando me habla Guillermo ¿era con Power o con Per Stoyfer? Guillermo Cañedo ah con Guillermo Cañedo claro y me dices Rubén ayúdame son dos meses donde vamos a hacer después una reestructuración ir a llegar y dirigir a los dos días tres días a la América con la Católica claro iba a haber una reestructuración lamentablemente acepté pero en la reestructuración no estaba Guillermo entonces yo renuncio por lealtad de alguna forma por lo mismo que al que hablamos anteriormente claro yo renuncio en el Azteca y ellos van a Brasil con Luna con Luna exactamente en tu lugar pero era eso y si hubo la reestructuración que fue Bauer claro y trajo al Pelado Díaz y trajeron un montón de jugadores pero yo por por lealtad con Guillermo Cañedo te vas no por resultados y de ahí vas a Santos ahí fue donde conocí a John de Luisa estaba con Guillermo en ese momento claro y después vas a Santos Rubén si si aparece en el 2010 Santos donde te fue muy bien y si la verdad que tenía un buen equipo pero el equipo entendió rápido también lo que buscaba llevé tres o cuatro jugadores que que ya conocía pero si tenía un equipo que que daba gusto jugar y se nos van en la final es increíble en la primera que pasó con Monterrey no la segunda fue con Monterrey la primera fue con Toluca la primera los cocos míos fueron Toluca y Monterrey para que veas es cierto claro es cierto Toluca y Monterrey Toluca y Monterrey de las cinco de las seis cinco fueron con ellos Toluca tres claro y Monterrey dos y la otra con Cacá fue Pachuca un partido solo en el azul ¿qué pasó en la de Toluca Rubén? ¿tú a qué conclusión llegas? que de repente tenés que tener esa dosis de suerte como también la tuve cuando vine a América que pasó eso claro en el fútbol también necesitas esa dosis de suerte el arquero fue la figura no no Talavera fue sacó todo Matías y Peralta erraron goles increíbles fuimos mejores en Torreón y fuimos mejores en Toluca tanto en los 30 minutos también de claro que jugamos que lo teníamos para ganarlo y vamos a los penales y de repente tenés hacer un gol un penal de dos que faltan claro y terminás cerrando tres entonces decís bueno ¿qué haces? pero bueno yo creo que a ver no me va a ser ni mejor ni peor técnico haber ganado un campeonato por supuesto que hoy con un mundo en el que estamos de exitismo que solamente vale ganar pero hoy no vas a negar el trabajo de Almada si no sale campeón claro o no vas a negar al técnico porque no sale campeón que hoy tiene más posibilidad de Pachuca por cómo cómo fue la temporada pero hoy se enfrenta a un Toluca que viene anímicamente muy bien y tiene grandes jugadores y un técnico capaz yo creo que eso es lo que pasó pero me levanté rápido a los tres días tuvimos que viajar y armar otra vez el equipo y traer los refuerzos que se necesitaban vino Chucho Benítez para el segundo se fue Matías a la América y así armamos otra vez el otro equipo y volvimos a una final que ya fue diferente claro le ganamos bien acá pero tuvimos que haber sacado una mayor mayor ventaja mayor ventaja porque Monterrey tenía un gran equipo en la vuelta estuvo bravo tenía un gran equipo Monterrey tenía un gran equipo y me llegaron algunos jugadores tocados el caso de Chato Rodríguez que era fundamental en ese medio campo pero creo que ahí sí nos ganó bien Monterrey yo recuerdo Rubén en Toluca en la serie de penales cuando lo falla buoso tu cara como diciendo puta no puede ser posible o sea no puede ser posible es que Matías había metido en semifinal en un penale claro Matías le pegaba bien a los penales de repente le pegó muy la quiso romper y la tiró muy afuera y después yo creo que el otro penal que se erra es por la presión ¿la presión? ahí Carlitos tenía un un peso muy especial porque yo lo llevé a Torreón yo lo lo volvía a poner porque lo tenía borrado Tomás Boy en ese momento en Morelia y anduvo muy bien conmigo de carrilero y resurgió y tenía un peso en la espalda de compromiso conmigo yo creo que ahí porque no había fallado un penal es más en el otro torneo no se acercó ni en los entrenamientos patearon un penal después volvió otra vez pero ahí no pateó más oye Rubén es cierto que estaban festejando en la banca cuando los dos penales que ya estaban con las camisetas puestas escuché algo de Chepo dile a Chepo que no sea mentiroso Chepo a ver cómo vamos a festejar cómo vamos a festejar algo antes nunca jamás se puede festejar algo antes y tampoco creo que mientras él está en una tanda de penales esté hablando con alguien diciéndole yo tengo fe no manches no que lo íbamos a sacar igual la realidad es que esto pasa es una historia de terror una película de terror pero no ninguno ninguno puede festejar antes si te echó Alejandro por el famoso Ademán de Santos o hubo algo de fondo Rubén yo creo que tiene que haber algo más de fondo creo que eso no merecía como para aparte no estaban ahí yo creo que merecía tener alguna plática un diálogo y no por teléfono de Escocia nada más te habló de Escocia para despedirte si, si aparte subió todo el equipo el equipo no estaba de acuerdo subieron todos hablaron en el pique pero yo tenía tomada la decisión yo creo que yo tenía tomada la decisión no creo que haya sido por eso solamente por supuesto es una falta de respeto a 5 inadaptados que venían 3 o 4 partidos estando ahí al lado de la manga claro con copas claro fue una reacción tonta mía pero yo creo que vienen otras cosas de fondo por ahí que de fondo de que renovamos y no de total acuerdo porque no hubo el aumento que yo creí por haber llegado a dos finales merecía por ahí yo me equivoco en algunos planteamientos con él bueno está bien no hay problema el aumento de mis auxiliares yo sigo con lo mismo pero en 6 meses me voy es decir son cosas que uno como técnico a veces en caliente se equivoca porque por supuesto no puedes tampoco arreglar un contrato de esa manera aparte me llevaba espectacular con Alejandro fue de los presidentes que mejor me llevé es decir dentro de la calle fuera en el trabajo fuera del trabajo con la familia me llevaba espectacular también hay otras cosas ¿no? me vuelvo a casar aparece otra mujer y también me creó tu mente me creó muchos problemas no extra fútbol conflictos pero bueno ya eso ya pasó nos volvimos juntados con Alejandro y muy bien estamos de primera no tengo ningún problema después te vienen Rubén tres proyectos complicados de Puebla Cholo es que yo cuando salgo de Santos vengo a no me quise quedar parado y vengo al Atlas porque me habla Martín del Campo sí Chema pero no había no había no había tuvimos que traer jugadores prestados de medio de medio porque no había para nada más y no no resultó fue una mala apuesta mía trajeron aquel hondureño centro lantero ¿te acuerdas cómo se llamaba? sí no bueno no 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 solo había un chiquitito venezolano que lamentablemente se le agarra hepatitis me acuerdo una pulita que jugaba muy bien pero no no fue y fue Puerari ¿te acuerdas? Puerari y Welcombo Welcombo no te acuerdas pero no había teníamos traer y prestado no había no había presupuesto no había nada y yo por la calentura de seguir dirigiendo que después vuelvo a cometer otra vez errores de ese tipo después voy a Puebla yo iba a Pumas a mí me había hablado García Aspe para ir a Pumas ya estaba viendo el equipo 15 días antes que iba y el el domingo me junté con ellos una semana antes con García Aspe y el ese fin de semana lo echan a él también me llevo y yo estaba en México cuando me hablan de Puebla de Puebla Chargoy yo estaba en México claro y el lunes viajé a Puebla pero yo iba para Pumas yo estaba casi arreglado para dirigir Puma oye Rubén es cierto es leyenda urbana que Pelá está hecha para atrás el contrato porque te vio comiendo con periodistas cuando te habías arreglado con América puede ser a mí eso me dijeron no estaba arreglado pero Pelá lo vio comiendo con periodistas y le echó para atrás el contrato pero yo ya había ido a hablar con ellos no estaba arreglado todavía tampoco hay que decir que si ya estaba arreglado no pero iba sentiste bien seguramente que estuviera atento porque es muy posible que saliera a la banca contra Puma así fue o sea ya a ese nivel es muy posible que salgas a la banca contra Puma ya habían hablado de plata más o menos de plata no había problema yo no tenía problema de eso y tuve la reunión estuve con Ricardo con Romano y con Culebro Culebro que es el que veía la lana Mauricio a mí me llevaron a Coapa claro todo el mundo vio que estaba ahí claro y salió en todos lados y salió antes de que se arreglara algo claro por supuesto que comí con amigos que estaban ahí pero no quería estar en el hotel porque iba a venir todo el mundo claro me fui y me fui con gente amiga Rubén de Fox Rubén Rodríguez claro amigos Fadeán Ventura Rafa Puente Rafita Rafita fuimos a comer con otros amigos más a Cambalache pero no 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 salió por ahí la noticia salió antes la noticia pero bueno de repente bueno apareció Ricardo ¿te dieron alguna explicación del por qué no? no no pero después yo me junté con Ricardo Ricardo Peláez sí sí para aclarar las cosas me junté dos o tres veces para hablar de otras cosas de fútbol no no ningún problema con Ricardo y vas a Cholos también complicado Rubén sí complicado también el entorno ¿no? yo creo que fue el equipo donde no pude hacer click con los jugadores y mira que tenía varios que ya habían jugado conmigo pero con los que ya estaban ahí ¿por qué Rubén? ¿por qué? ¿por qué crees? a veces pasa cuando vos no entraste ni hiciste click y aparte le costaba a los jugadores que fueron porque fueron muchos el pasto sintético claro es cierto estaba complicado debe ser desesperante ¿no Rubén? que no hagas click con los jugadores ese es el único equipo ¿por dónde le doy? el único equipo que no podía hacer eso con muchos jugadores y como si tropiezas con la misma piedra con Atlas otra vez dice Rubén y ahí vienes otra vez el Atlas fue ahí fue un error mío sí definitivo cuando tuve que aceptar no ir con la gente con tu gente con mi gente pero bueno también me convenció un poco Mano Beto en ese momento claro estaba Mano Beto es cierto estaba Guzmán en ese momento y sí lo salvamos del equipo del descenso pero ya tenían un plan en su cabeza era Espinosa claro que estaba ahí conmigo y lo tenían en la cabeza porque ya estaba salvado el equipo y los últimos cuatro partidos los pusieron a él no perdí cuatro partidos seguidos había ganado al equipo de Puebla que jugaba muy bien con Mesa ¿te acuerdas del local? viajamos a Veracruz perdemos en Veracruz mal que nos roban con un penal que no nos marcan un penal clarísimo Veracruz estaba jugando el descenso también y llegamos acá y a ver cuando le ganamos a Puebla acá en todo el estadio gritaba otro nombre vos sabés quién claro y no sé por qué tomaron la decisión de un partido ya estaba salvado el equipo faltaban 12 y llevábamos 11 puntos de ventaja 10 entonces pero me equivoqué yo yo creo que no tengo que no tuve que haber aceptado en esas condiciones ¿no? pero porque porque digo bueno uno de la pasión de estar dentro del campo bueno hoy dejé muchos pasar llevo 4 años sin dirigir y dejé muchos pasar porque no quiero que me pase lo mismo hubo chance de agarrar algún equipo pero no quiero agarrar un equipo que no me brinde esa posibilidad de trabajar y de darme el tiempo necesario para poder ir en busca de cosas importantes porque luego Rubén lo hablábamos 4 años es un mundo no me refiero a la parte económica porque bendito Dios tienes tu negocio has pensado pero la parte mental no claro no por supuesto yo estoy esperando la realidad esperando que salga algo acá pero también estoy tengo algo trabajado para irme fuera del país ya entonces voy a esperar hay que también finiquitarlo que fuera del país he querido irme muchas veces estuve cerca de ir a Sudamérica a Guatemala estuviste cerca de ir a la selección Rubén la selección también la selección de Guatemala también pero más que nada en Sudamérica que volvés a estar en Copa Libertadores que es algo que yo ya viví que te da otro cartel también pero te cierran afuera no puedes ir acá entran muy fácil pero para ir afuera a uno le cierran todo y con currículum acá llegan sin currículum la diría oye Robert en tu larga carrera como entrenador a ver haz memoria dime quienes han sido los tres mejores futbolistas que te ha tocado dirigir yo siempre digo que tengo la verdad muchos muchísimos pero si me hablas de quien fue el más talentoso siempre lo digo para mi el más talentoso que tuve dentro de un campo de juego fue el achita ludeña fue el más talentoso si si un talento espectacular el negrito un fenómeno pero después claro tuve jugadores como Chucho Benítez como Quintero Ale Fernández que era un nueve también y así el Chori Palacio Navia muchos jugadores de un nivel espectacular muy buenos pero hablando de talento específico el talentoso era el achita fue el que más talento tuve que es de la vida ahora de Rubén Omar Romano que hace Rubén como vivo fútbol ya juega el golf no ya llevo un año que no juega el golf la espalda que me operé la espalda y dije no mejor no ya me quedo tranquilito oye ¿estuviste tan grave? porque dio la impresión de que de repente estuviste muy grave Rubén que cuando fuiste operado si fue tan grave pero no fue hace dos años pero si fue tan grave no a ver se mal informó también mucho dijeron que me había dado un infarto si 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 claro nunca me dio un infarto yo fui a hacerme estudios de la espalda y para operarme de la espalda salió que tenía un problema en arterias un cateterismo que era ambulatorio exacto eran tres horas cuatro horas y me iba claro y en ese mismo cateterismo el cariolo dice que no que está mucho más que mejor era hacer operaciones con la zona abierta ahí mismo yo me quería ir por supuesto imagínate claro me convencieron y me quedé ahí pero no 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 estuvo programado que bueno que bueno Rubén pues agradecerte mucho Rubén que hayas platicado con nosotros y ojalá pronto debemos trabajar ya esperemos gracias a Dios gracias Rubén Omar Romano nos vemos la próxima saludos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.